Con la luz de las ideas martianas resplandece la llama eterna del cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Las palabras del presidente nacional del movimiento juvenil martiano Yusuan Palacios Ortega inauguraron la ruta nacional que simboliza la identidad de los jóvenes con el pensamiento de José Martí. El homenaje a héroes y mártires de la revolución también estuvo acompañado de Yudelquis Ortiz Barceló, miembro del Buró Provincial del Partido para Atender la Esfera Política Ideológica, Lisbeth Ramírez Hernández, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas y otros directivos de la provincia, quienes continuaron el recorrido hasta la ciudad escolar 26 de julio, la cual coincidió como sede del acto provincial de ingreso de los pioneros moncadistas a la organización de pioneros José Martí y al movimiento de pioneros exploradores. Estarán participando alrededor de 1.500 jóvenes en todo el país porque se estarán haciendo relevos de 25 jóvenes en cada poblado, en cada territorio por donde la ruta va a ir transitando. Aquí en Santiago, bueno, pues se irá a San Luis, a Palma Soriano, visitaremos allí la Mejorana, se estará también en Contramaestre, en Remanganaguas, por supuesto, y la entrega a la provincia Granma será en Jiguaní, un lugar también lleno de simbolismo y de obligatorio tránsito por los jóvenes martianos, por los jóvenes comunistas, por los jóvenes revolucionarios. En Santiago de Cuba, Nora Leidis, Becerril Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.